En realidad yo también me acabo de enterar, o sea, hace un rato nada más, que cuando se firma el despacho, el despacho es el acuerdo que se hace en una reunión previa a la sesión del día martes, donde los bloques adelantan qué posición van a tener y si hay, digamos, acuerdo suficiente, ese tema que se firma se pasa a la sesión para que sea votado. Ese es el despacho, digamos, un poco también para... Hacer docencia. Sí, porque la gente no tiene por qué saberlo. Por eso. Cuando nosotros el día jueves a la mañana expusimos cada bloque en nuestra posición, el bloque oficialista sostuvo que, bueno, le iba a firmar al proyecto tal cual estaba, el bloque de la Unión Vecinal Unquillo no acordó con el artículo 2 sobre la conformación de la sociedad anónima Cormecor y que esa sociedad con mayoría absoluta siempre de Correda Capital definan los destinos de estos servicios públicos, me acuerdo a lo que sus directores eventualmente puedan negociar, digamos, con empresas tercerizadas para llevar adelante las etapas de tratamiento de residuos o las obras públicas que fueran. Entonces, no acordamos con ese artículo número 2 y sí dijimos que estamos de acuerdo con que se haga un ente intercomunal integrado por los municipios de Gran Córdoba para que de común acuerdo traten el tema de la disposición final de los residuos de acuerdo a las incumbencias y a los intereses y necesidades de los vecinos del Gran Córdoba y no de Córdoba Capital. Y que ese ente, si estuviese integrado por 3, 4, 10 municipios, cada uno de esos municipios, sea el número que fuere, cada uno tenga un voto, no como en el caso de Cormecor, que tiene mayoría del 55% Córdoba Capital. Bueno, y el bloque de Unión por Córdoba, por supuesto que no se aceptó esta propuesta de la Unión Vecina, que era más extensa, pero voy al punto, digamos, que interesa. Y el bloque de Unión por Córdoba, integrado por dos concejales, uno no lo aprobó directamente y el otro, ahora es la novedad que tengo, la otra que es una concejal, la concejal Gabriela Trepo, aprobó solo el artículo 1 y el artículo 3 y 4. O sea que este artículo 2, que es clave, digamos, no tendría la cantidad de votos suficientes para ser aprobado el día martes. No es que se esté dando una información errónea, digamos, sino que, como es un poco complejo este tema de la cantidad de votos y si se aprueba en general y en particular artículo por artículo, en realidad sí se firmó despacho en general. Pero en particular no tendría el oficialismo o la cantidad de votos necesarios para aprobar el artículo número 2, que es el artículo que se contrapone con el número 1, porque el número 1 le dice al intendente que está de acuerdo el consejo con que él haga un ente intercomunal. Pero el número 2 le da facultades para que integre una sociedad anónima, Cormeco, bla, 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 con todos, digamos, los anexos del acta y el estatuto que están circulando por internet. Entonces, para concluir, no sé si soy clara o me dirá José, habría mayoría en el consejo para aprobarla en general, pero no para aprobar el artículo número 2. O sea, en particular ese artículo, porque ellos tendrían solamente 4 votos y necesitan 5 o más. Claro, la mitad más 1 sería. No es la mitad más 1 en este caso, porque la mitad más 1 ya 4, somos 7. 7, claro. Es la mayoría grabada, que se le llama, que es 2 tercios. Claro. O sea que ellos necesitan 5 o más votos para aprobar, porque esto es mayoría grabada por la, digamos, la seriedad del tema y lo que significa en este cambio, digamos, de concepción sobre el modo de brindar los servicios y hacerlo el municipio a través de sus recursos humanos y de su equipamiento los está transfiriendo a una sociedad de la que es parte, pero de la que no tiene decisión para que lo hagan esa sociedad o quien esa sociedad en el futuro contrate. Bien, o sea que, bueno, nosotros lo que estábamos hablando también, que vecinos están juntando firmas para poder decir, bueno, antes que se apruebe, llamemos a otra audiencia pública para saber con mayores precisiones, para que la gente vaya un poco más enterada con los conocimientos ya de los detalles por mayor sobre esta conformación de esta entidad como sería la Cormecor. Bueno, eso va a depender de qué es lo que el próximo martes ya comienza entonces a tratarse en la segunda lectura, pero en este caso, ¿está dentro de lo que sería el temario? Bueno, no, no está dentro del temario, por eso cuando yo me retiré el día jueves del consejo, este tema iba a ser votado en segunda lectura, o sea que con eso se cerraría este proceso de primera lectura, audiencia pública en el medio y segunda lectura. Y la aprobación. De todos modos, yo voy a consultar, hoy viernes creo que no está el presidente Bloque, que es Marcelo Ray, pero a ver cuál es la posición porque hay mucha incertidumbre. Más allá de eso, es legítimo y hace a la democracia participativa que todos los vecinos lleven adelante todas las acciones que consideren que hacen al ejercicio de sus derechos, como es esto de peticionar a las autoridades sobre cualquier tema, en este caso ampliar información y tener nuevas reuniones para evacuar vidas sobre un tema tan trascendental para la vida de un quillo de ahora en más. Pero yo solicité, según había surgido de la audiencia pública de ese día miércoles 15 de mayo, que se hagan otras audiencias porque la ley dice al menos una audiencia, o sea que ellos cumplen con el mínimo requisito. Si realmente existiese la voluntad política de abrir a la discusión y a la participación, nada opta a que se llamen nuevas audiencias y se hagan reuniones. De hecho, el municipio las está proyectando para tratar otros temas en los barrios, entonces ¿por qué no incluir estos temas también en la agenda pública? Por otro lado, antes que me olvide, hay como una contradicción en sí mismo en Cormecor, porque si yo lees o la gente entra en internet, aparentemente Cormecor ya ha sido constituida y designado a sus autoridades, con lo cual este proyecto no tendría ningún tipo de vigencia, porque aprobar que un quillo integre como socio... ¿La Cormecor? A la Cormecor, para la formación de Cormecor... Cuando ya se ha creado. Ya está creado. Entonces, ¿qué le quedaría a un quillo? Ir a comprar acciones como un tercero cualquiera, cosa que me parece que es una locura, porque nosotros no estamos para hacer negocios, sino para brindar servicios públicos. Concejal, bueno, le contamos a la gente, estamos hablando con la concejal Graciela Domínguez. En este caso, si bien es importante lo que sucede en nuestra localidad, pero, digo, ¿ustedes se han puesto en contacto con otros municipios? Porque esto no es tan solo un quillo, sino que diferentes localidades de las Sierras Chicas también estarían integrando esta... Claro, sí, o sea, no sé, digo, ¿se han comunicado para saber cuál es la realidad de los otros municipios y la visión? Sí, en realidad, José, este es un tema tan trascendental, porque de la visión que nosotros tengamos del tratamiento de los residuos, se desprende la visión en general que tenemos sobre el ambiente y sobre el desarrollo urbanístico y sobre el planeamiento y todo lo que tenga que ver a la cuestión urbanística y ambiental de un quillo. Si nosotros, vos decís otros municipios, otros municipios no tienen una planta de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos como inició un quillo hace 10 años atrás y que está totalmente abandonada por esta gestión del Intendente Jalín. Ustedes, ya saben, los vecinos no hace falta que yo lo diga ni que ustedes lo retransmitan. Es muy escasa la recolección del residuo domiciliario orgánico, o sea, todo lo húmedo, la comida, que cuando empezó esto hace 10 años atrás se trabajó mucho en la campaña de separar lo orgánico de lo inorgánico. Entonces, digamos que más allá de las necesidades de los vecinos, Vigallén de Río Ceballos, Mendelazano, Entra en esta sociedad anónima, que tengan, porque tienen basurales a cielo abierto, un quillo cerró hace 10 años o más ese basural a cielo abierto y fue el que llevó adelante dentro de acá del área del Gran Córdoba un proyecto modelo de tratamiento de residuos que mereció premios internacionales como la Escuela de Oro que en un momento recibimos de Europa. Entonces, nosotros lo que decimos, no solamente, porque obviamente que provenga de un movimiento vecinalista que lo tiene muy asumido al tema ambiental, pero representando a todas las conciencias ecológicas que existen en la zona y a todas aquellas personas que en su momento trabajaron para que esta planta se llevara adelante y se hizo con un esfuerzo, digamos, voluntario, porque no había recursos, estoy hablando del año 99, 2000, 2001, 2002, acordate de la situación en aquella época, un quillo no cobraba coparticipación, la gente estaba, todos estábamos en el país, estaba en un caos económico y sin embargo se pudo hacer. Entonces, hoy nosotros reclamamos que por qué si no tenemos nosotros el problema del basural a cielo abierto, o por lo menos no lo teníamos, por qué se abandonó todo ese proyecto y nos ponemos en manos de una corporación manejada por terceros que ni siquiera son funcionarios públicos y no sabemos a costa de qué precio, porque hoy los vecinos estamos pagando en la tasa de servicio y en cualquier cedulón que nos manda la municipalidad un 25% más para el tratamiento de los residuos. Esto ya es una barbaridad, porque eso se tendría que haber reducido, no ha aumentado, porque el negocio, la basura, digamos, o los residuos son materiales reciclables que se negocian. ¿Por qué nos está saliendo cada vez más caro? Entonces, vuelvo a tu pregunta inicial, ¿qué piensan los municipios vecinos? En realidad, no sabemos lo que piensan, pero lo que piensa nuestro intendente es sacarse de encima los residuos y no sabemos a costa de cuánto. Bueno, sí, por eso es que por ahí, bueno, nos había llegado la información desde el Consejo Liberante con lo de la audiencia pública, en donde algunos fragmentos de las declaraciones del intendente diciendo como que si no se aceptaba la firma de este convenio, como que un quillo no tenía a dónde ir a llevar la basura, o en caso contrario, tenía que pagar el tema de un precio mayor al que cualquier asociado a esta empresa lo pueda hacer. Sí, es una declaración de incapacidad, dice Yana, que hace el intendente de que no sabe qué hacer, entonces, digamos, es flexible a las presiones de estos grandes municipios metropolitanos que tampoco tienen, ellos sí que no tienen, dónde tirar la basura, por eso necesitan ampliar el radio, porque de esto se trata, tenemos que abrir la cabeza y pensar por qué Córdoba necesita un quillo con un 1%, y en realidad lo que Córdoba necesita es ampliar el radio a 50 kilómetros a la redonda de Córdoba capital para tener más opciones ahora y por 99 años de que cada 30 años se vayan fijando diferentes predios para enterrar los residuos. Cuando nosotros seamos parte de esto y nos toque en el futuro, no vamos a poder decir nada. La posición nuestra es que tratemos integralmente los residuos, lo poco que nos queda que sí o sí hay que o enterrarlo, o incinerarlo, o llevarlo a otro lado, lo trabajemos con nuestros vecinos Río Ceballos, Río Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, Salcipueles, nuestros vecinos inmediatos, y hagamos un aporte tecnológico que signifique que este último residuo, que no puede ser tratado de otro modo, se transforme o en energía o en bloques de un material que sirva para... Un reciclado. Un reciclado. Un reciclado para llenar, qué sé yo, sangría, lo que fuere. Entonces, hay tecnología, hay ideas en el mundo y nosotros debemos preservar nuestra ecología y nuestras cuentas. Y no podemos decir que porque hoy este intendente no puede determinar dónde llevar los residuos, que es una lisa y llana mentira, porque por dos años más no va a cambiar nada, vamos a seguir llevando a piedras blancas o a donde se determine, pero va a ser piedras blancas por dos años, hasta que con mejor se ponga en funcionamiento que necesita cantidades, digamos, de dinero en millones de dólares, porque estos 50 millones de pesos iniciales son para hacer el cerco y unas tareas previas. Para producir el biodiesel y todo lo que quieren hacer, se va a necesitar seguramente capitales o de un extranjero o, bueno, créditos, ya se verá. Pero por dos años no va a cambiar nada. Todo va a seguir igual. Nosotros hemos comprado un camión marca Ford con tres polvas adaptadas con un roller que se llama para que un quillo pueda llevar por sus propios medios a donde sea este residuo que queda. O sea, que si nos metemos con mejor esto, también pasa a la sociedad anónima, porque ellos van a ser los que van a trasladar y enterrar. Entonces, nosotros aparentemente veníamos tratando de resolver de alguna manera, habría que haberle puesto un poco más, digamos, de voluntad política a la planta para, ahora que le va a pasar la ruta al costado, la ruta que une un quillo con pajas blancas que va por el frigorífico, habría que haberlo corrido, corrido a la planta, armarla, equiparla y hacer un tratamiento saludable de los residuos. Bueno, acá vamos en la dirección contraria. Achicamos el Estado, nos ponemos en manos de corporaciones y volvemos a las políticas neoliberales propias de los años 90. Concejal, bueno, volviendo al tema de lo que se va a estar tratando el día martes en comisión o en el consejo, entonces, hay una mayoría que le da un visto bueno a la cuestión del Cormecor, pero en definitiva el punto dos es el que no tendría un apoyo mayoritario, o las dos o tercias partes, y cómo se resuelven esos casos. Si ellos no, y bueno, en estos casos lo tendrá que resolver el bloque oficialista si de todos modos quiere que se apruebe solamente una parte del proyecto, que es formar un ente intercomunal, general, pero digamos el convenio que derivó en Cormecor Sociedad Anónima, que fue firmado hace un año, ya no tendría ninguna vigencia, serían contradicciones legales porque este ente derivó en una sociedad anónima, o sea, nosotros seguiríamos aprobando de formar un ente cuando ese ente no existe más, ni siquiera nunca existió. Es un poco también uno de los argumentos que sostuvieron todos los legisladores, los concejales de Córdoba Capital al momento de votar esto. Se le había autorizado a Mestre firmar el convenio por un ente y aparece una sociedad anónima. Claro. Bueno, eso es lo que hablábamos también, que en este caso, bueno, que habían publicado un planteo del concejal Domina, que es del Frente Cívico del mismo partido del intendente que también estaba en contra de esta situación y bueno, hay una, por ahí, algo que no es consecuente. Hay un planteo judicial, o sea, esto puede llevar a terminar tranquilamente en la justicia y con un fallo, dándole la razón a todos aquellos que no aprobaron. Ellos tienen un problema de procedimiento porque según lo que establece la carta orgánica propia que tiene la ciudad de Córdoba, tenían que hacer doble lectura y audiencia en el medio, audiencia pública. Le aprobaron por el simple mayoría, o sea, esta mayoría que hablábamos de 50 más uno recién. Por eso hay también un planteo, digamos, un amparo judicial, pero creo que se van a seguir adelante con otras acciones planteando esto de que si se lo había autorizado a Mestre para que conforme a un ente intercomunal, por qué, quién fue el que en el medio, digamos, cambió el procedimiento, no solamente quién fue, sino por qué, con qué objetivos. Y resguardándose Córdoba Capital en manejo absoluto de Comeco, porque esto le tenemos que decir a los unquillenses. Nosotros vamos a tener un 1% de las acciones y cero representatividad en el directorio. Se va a juntar el directorio, como hacen los directorios de cualquier sociedad, y van a tomar las decisiones, y nosotros nos vamos a enterar por los diarios. Y van a estar tomando decisiones sobre el égido de la municipalidad de Unquillo. Ellos dicen que no, pero en el estatuto habla de cuestiones que tienen que ver con manejo de cuentas, defensas de inundaciones, reservas de tierras para basurales, o sea, cosas que son realmente entregar el poder o la soberanía municipal en manos de otras personas. La defensa del bloque oficialista es que para eso va a hacer falta una nueva ordenanza. Y yo pregunto, si va a hacer falta una nueva ordenanza para todos aquellos servicios, también va a hacer falta una ordenanza para el tema de la basura. Entonces, ¿qué estamos firmando? Entrar a una corporación por entrar. Claro. Bueno, la verdad que es interesante y, bueno, ojalá que en esta próxima sesión del Consejo podamos, entonces, tener esta posibilidad de que la gente, bueno, se siga informando y ver cómo se llega para que esto realmente sea un beneficio para la comunidad, ¿no? Sí. Y, bueno, me parece que acordarás conmigo, José, que por suerte la gente se está movilizando en temas que son importantes, que hay mayor participación y presencia en las audiencias públicas. También es mérito de los medios de comunicación locales que hacen un gran esfuerzo por conseguir la información y a veces la tienen no desde los sitios públicos como debieron estar publicadas y así lo exige la ley, sino de vecinos concientizados y movilizados que no deben ser subestimados como a veces se hacen, que digamos que tienen como objetivo una cuestión política partidaria. Esta es una cuestión política ideológica y eso se determina en el momento en que cada concejal vota según su ideología. En el momento del voto, cada uno demuestra lo que viene sosteniendo con las palabras.